Los paraísos de la luna Y con los peces en el... Me estoy preparando hace varios tiempos ya, como dos meses Y bueno, hoy ya es como la recta final de las últimas cosas Los últimos horarios, sincronizar las últimas notas Descansar, así que acá estamos ¿Qué es lo que vas a estar presentando? Voy a estar presentando un disco que grabé hace un año y medio Que se llama Piñata Interior Gracias al apoyo de Inamu y Espacio Santa Fecino Son ocho canciones con 15 músicos invitados en vivo Y también voy a tocar canciones nuevas, más nuevas Y canciones más antiguas que el disco Y bueno, va a haber una artista plástica dibujando en vivo Y retroproyectando las imágenes sobre nuestros cuerpos ¿Cuánto tiempo te llevó realizar este trabajo? El trabajo me llevó un año y medio Lo tuve que hacer en ese tiempo Bueno, porque Inamu y Espacio Santa Fecino me pedían que lo rindan un determinado tiempo Así que lo tuve que hacer bastante rápido Y en el show de mañana van a estar estos músicos, van a formar parte del mismo Van a formar parte del mismo Hay tres que no están, tres músiques que no están Pero que bueno, van a estar de alguna forma linda Reemplazados Sus roles, sus instrumentos, sus músicas Así que bueno, esos 15 invitados mañana A partir de qué hora la gente puede ir ahí al mismo Centro Cultural Exactamente, ya puede ir a buscarla hoy o mismo mañana Porque la sala es muy grande Es a las 21 horas Como mucho hay una tolerancia de media hora Para arrancar el espectáculo Así que los esperamos Sale 100 pesos la entrada Es el valor que se puede conseguir anticipadamente O en puertas, siempre va a salir 100 pesos Dejas las armas de los hombres Esa especie de excelencia Y amar